Uy, qué mala, cuando me le pego me muevo y lo dejo, lo quito Y si la ropa me quito, tengo el movimiento que lo tenía Dito yo, debemos matar la gana en nuestro cuerpo Llama a lo que sale, cama y le doy Le damos hasta mañana, pedimos champaña y la movie Dime, mami, si lo tuyo es mío Tato frío, papi, tato frío Tu río en la avenida siempre amaneció Tato frío, papi, tato frío Vámonos temprano, mami, chula pal río Tato frío, papi, tato frío Pero bueno y dime, mami, si eso es mío Tato frío, papi, tato frío Ay, qué mala Tato frío, papi, tato frío Ay, qué mala, qué mala Tato frío, papi, tato frío Mami, aquí tato frío como en Alaska Baila como un perreo de baby rasta Yo tengo la paca, también la pasca Prendo como rasta y a la gata le tiro la pasta Pégate de la pared pa' que tú empieces Cotizada con su booty, te lo mueve a veces Esta noche se vale todo de calle 13 Que sube el dinero y se amanece Las 50 sombras son de Grey, yo tengo las 70 Pues hay que ponerte en las posiciones rápido o lenta Así que no te apone y presta las 40 Y alguien te mira mala dentro de la discoteca se revienta Yo ando con la ciudadeña, ¿y tú con quién? Dime, mami, si lo tuyo es mío Tato frío, papi, tato frío Tito en la avenida siempre amaneció Tato frío, papi, tato frío Vámonos temprano, mami, chula pa' el río Tato frío, papi, tato frío Pero bueno, dime, mami, si eso es mío Tato frío, papi, tato frío Ay, qué mala Tato frío, papi, tato frío Ay, qué mala, qué mala Tato frío, papi, tato frío Y yo tengo todo lo que quieres de mí Papi, vamos al flow que yo estoy pa' ti Prende tú que ya yo prendí Me la que se la di Y si me la monta en un beat Me muevo, me muevo, me muevo Me dices que es heavy que lo haga de nuevo Y yo más mala, me pego, me pego Romo cinturro y lo muevo, y lo muevo, lo muevo Dime, mami, si lo tuyo es mío Tato frío, papi, tato frío Tito en la avenida siempre amaneció Tato frío, papi, tato frío Vámonos temprano, mami, chula pa' el río Tato frío, papi, tato frío Pero bueno, dime, mami, si eso es mío Tato frío, papi, tato frío Ay, qué mala Tato frío, papi, tato frío Ay, qué mala, qué mala Tato frío, papi, tato frío Esto no es un show Es una película La real vuelta, manzana, melón y piña Queda che Yo ando con la verdadera Sivaella Darlene La conejita Dollar Baby Tato frío, te lo que se siente